Efectivamente, en horas de la tarde ayer, mientras un estudiante estaba en la escuela Comercio Nº 2, fue víctima de un ilícito, donde una persona mayor de edad, oriunda de la ciudad, habría sustraído la motocicleta, previo a violentar las medidas de seguridad de la misma. Justamente el móvil del comando radioeléctrico pasaba por el lugar y logra divisar que esta persona trasladaba al rodado. Lo que se emprende es una pequeña persecución, ya que la persona al ver el móvil descarta del rodado y da la fuga peatonal, donde es aprendido a los pocos metros y se da intervención a la justicia quienes ordenan la aprehensión del mismo y el secuestro del rodado. Momentos más tarde es donde aparece el propietario, a quien le avisan de que le habían robado el rodado, y recupera el mismo. Bueno, y el otro hecho es la otra moto recuperada que nos puede informar. También en relación a las tareas preventivas que se realizan, se realizan muchos operativos en diferentes arterias de ingreso y egreso de la zona céntrica, que es lo que abarca el comando radioeléctrico, y en el día de ayer también se logró detener una moto, la cual le habría sido robada en 2017, en jurisdicción de comisaría séptima, a la cual se hizo el chequeo correspondiente y daba el resultado positivo, lo que se dio intervención también a la justicia, secuestrando el rodado y dejando a la persona que la tenía en su momento relacionada a la causa, ya que debe determinar si la compró de buena fe o no. Con respecto a la persona detenida del primer hecho, ¿es una persona conocida en la mente delictivo, que ya tiene antecedentes? Sí, es una persona conocida en el LAMPA delictual, y en este caso en particular hace poco tiempo habría caído también por las mismas circunstancias. Comisario, ¿cómo está trabajando el comando, digo, en cuanto a la prevención, por sobre todas las cosas, en todo el radio céntrico desde el cual le compete, cómo está la labor con los vecinos? Bueno, se han realizado en relación a la prevención, diferentes reuniones en diferentes puntos de la zona céntrica, la última fue en Plaza España, donde los vecinos plantearon sus inquietudes y se trata de dar una respuesta en cuanto a eso. El comando en la zona céntrica está trabajando bien, también se está afectada el sistema de motorizada, que también pertenece al comando propiamente dicho, y también tenemos el sistema de videovigilancia, que ayuda mucho a la prevención, y posteriormente a la represión, que tratamos de que no llegue a esos casos, pero sí, con las cámaras ayuda mucho para la parte preventiva. Muchas gracias.